¡Aplausos! Si no volviera a implorarme ternura, olvidaría que me hizo sufrir, sería el consuelo a mi de ventura, con tiernos besos volveré a vivir. Como alumbraba el farol, aquella noche que te vi por mes primera, eran sus ojos un sol, y en su sonrisa floreció la primavera. Hoy solo queda de ayer, entre la bruma muy sangrante de los años, más que pesares y de los engaños, pero en mi angustia, te quiero más. ¡Aplausos! 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 Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde. Con mi triste soledad, hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita, y pedí a mi virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde, camino verde que va a la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de penas las margarías. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, en el camino verde, camino verde que va a la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, Y en el recuerdo se pierde, toda mi triste soledad, hoy he vuelto a ganar. Nuestro nombre es en la encina, he subido a la colina, y allí me he puesto a llorar. En el camino verde, camino verde, camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, desde que tú te fuiste, lloran de penas las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, en el camino verde, camino verde que va a la ermita. Camino verde que va a la ermita, camino verde que va a la ermita, camino verde que va a la ermita, camino verde. ¡Aplausos! Gracias.